Tu equipo volvió a ganar, te prendieron mil vengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer, pero tu estrella no está más, se la llevó la mañana. Arde la ciudad, llueve en tu mirada y la gente festeja y vuelve a reír, pero este carnaval hoy no te deja dormir, mi razón de mires, ella está ahí. Tu vida siempre fue así, te da y te quita por nada. Y aunque estés solo, sin corazón, ahora tenés que seguir la función. Es una fiesta lo de hoy, donde se junta la hinchada. Arde la ciudad, llueve en tu mirada gris, la gente festeja y vuelve a reír, pero este carnaval hoy no te deja dormir, mi visión de mires, ella está ahí.